No queremos no, no sabe que realmente yo te amo Seguramente estás celoso, no sabes nada de nosotros En su corazón en pocas noches son Las que pasamos tú y yo despiertos Toda mi vida es de tu amor No sabes nada, no sabes nada de nosotros No sabes que eres tan especial, que a mi corazón llegaste Diga lo que quieras, jamás podrás saber hablar No sabes nada entre nosotros, un pequeño secreto tanto yo y mío Yo quiero gritarlo, al mundo le dirá que eres mía Ellos no saben lo que hacemos, no No sabes que realmente yo te amo Seguramente estás celoso, no sabes nada de nosotros